A verles cómo va. Ah, acá me tiene la lista Adri. Así que bueno, la primer pelea va a ser entre Aherloy y Jack from Júpiter. Esa es la primer pelea, así que si la querés ir preparando. Impecable, vamos a ir actualizando estos marcadores entonces. Que alguien me confirme de dónde es Aherloy. Muy bien, y va a haber también, va a haber un torneito interno uruguayo. Así que a prepararse con eso también, porque este... Va a haber un torneito interno acá de Uruguay, así que va a prepararse. Sí, buen nivel a ver. El amigo DaleDevilDestroyd ahí presente, mi amigo padre, ¿cómo estás querido? ¿Qué se cuenta mi hermano? Alguien que me confirme por favor de dónde es el amigo Aherloy. Muchísimas gracias por el follow, Jack from Júpiter. El nivel de este muchacho y ahora también que me siga, la verdad que es un éxito. Bueno, Aherloy es de Argentina, me dice. ¿Y no tiene equipo? Opa. Opa. Ahí está, vamos a estar charlando entonces con el muchacho. Así que no tiene equipo el muchacho, mirá. Muy bien. Así que bueno, ya tenemos acá en sala a Jack from Júpiter a Aherloy. Ya vamos a estar arrancando con esta pelea. Opa, acá hay una sabía apoyando, dice DaleDevilDestroyd. Siempre apoyando desde donde esté. El padre puede estar sentado en el baño, haciendo sus necesidades, que él siempre está apoyando. La verdad que es un grande el amigo Robert. Así que, compartan esto gente, compartan todo, hosteen, hagan todo lo que puedan. Porque, esto tiene que, tiene que explotar hoy, eh. Tiene que explotar. Mirá, mirá, mi amigo MK Sendo. Mi amigo Sendo ahí presente. ¿Cómo estás amigo Sendo? ¿Cómo estás querido? Muchas gracias por pasarte. Ah, mirá, ¿quién lo aprende? Bueno, bueno. ¿Pueden escuchar hoy un poquito de miau miau? ¿Sí? Hoy pueden escuchar un poquito de miau miau. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. A ver, denme un segundito. Porque, tenemos, tenemos mascota. Habemos mascota. A ver, a ver si se ve en la camarita. Denme un segundito. ¿Tenés una Michiru en tu casa? Sí. Una Michiru acá. Mirá lo que es esto, mirá, pará. Ahí se ve la camarita, ¿no? Ahí se ve. Miren esto lo que es. Miren. Miren qué grande. Ahí está. Ahí está la Michi. Ahí está la Michi, eh. Estoy como poti. Estoy a la potisa. ¿Sí? Acá está la tóxica. No. ¿Quiere castear la Toxi? No, no. No vamos a castear nada. ¿Quiere venir para acá? Bueno, gente. Vamos a ir armando esto acá entre estos dos muchachos de gran nivel. Entonces, vamos a ver qué tal Adder Lloyd. Vamos a ir con Adder Lloyd versus Jack from Júpiter. Está Jersey Devil también ahí. Está presente, eh. Bueno, ahí ya me cambió, eh. 77% tiene probabilidad de victoria. Tengo 23% cuando tenía solo 8. Salgo para... Ah, Christian. Christian, tremendo, Christian. Siempre presente a Christian también, eh. Muchísimas gracias. Bueno, y sin duda a Brenda, ¿no? Brenda siempre presente ahí. Siempre apoyando, siempre saludando. Siempre presente a Brenda ahí. Muchísimas gracias por estar. Hay un Michi, Michi. Sí, sí, claro. Recién lo mostraba en la camarita, eh. Recién lo mostraba en la camarita a mi Michi. ¿A la Michi? O sea, es que recién se está viendo, eh. ¿Eh? De que la mostraste recién se está viendo en el stream, así que llevamos un pequeño retraso, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente, efectivamente. A ver, vení. Bueno, ahí va la Michi a recorrer la casa. Ayer, ayer me trajeron, ayer me la trajeron, ayer me la trajo mi hermana. Apareció ahí con la Doxy. No pudo entrar el Jackson from Júpiter, eh. Uy, qué bajó. A ver. Uh, sí. No te deja bajarle la calidad, Sendo. No te deja bajar la calidad. Veo una y me retiro, dice. Sí, pobre Sendo está con los datos. Le vamos a comer los datos. Hay que bajarse la aplicación esa de cambiar el Wi-Fi al vecino. Claro que sí. Si no la clásica, esperar a que se le descomponga, ¿viste? El, ¿cómo es? El router y decirle, escuchá, apretá el botoncito ese que dice WPS. Ya está. No se alcanza. Claro, ahí dejá que te lo rego. ¿Qué no está pudiendo entrar? Vecina, dame la contraseña, dice Sendo. Sí, claro. No. Prostituíte por la contraseña a Sendo, le dice Brenda, eh. Vamos a armar esto de vuelta. Ah, sí que está. Ah, mirá Sendo. ¿Dónde está Sendo? A ver, vecina, dámela. ¿Cómo estás, hijo? Sendo, ¿cuándo sales, este topucho? No, como hijo Sendo se va descubriendo la paternidad en el canal de ATR Huevo. O sea que, si usted tiene algún hijo no reconocido. Le gusta mi traje sexy, no me daría la contraseña. Yo que vos aparezco ahí, amigo Sendo, aparezco ahí en Boxer y arranco ahí con toda la onda. A ver si puede entrar el amigo Jack from Jupiter. Claro, tengo un buen pin con el muchacho, eh. No conecta, dice Jack from Jupiter. Ahí, ahí, entró, ahí entró, ahí entró. Ahí está, ahí está perfecto. Bien ahí. Primer mensaje, eh. Primer mensaje del chat de espectadores para el amigo Jack from Jupiter. Muchísimas gracias por pasarte, amigo. Claro, olvídate en Boxer. Sí, 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 claro. Sí, sí, Sendo, olvídate. Eso tenés que meterle toda la onda, toda la presión a la vecina ahí. Escuchame, Sendo, ¿tiene auto a la vecina? Porque si tiene auto ahí, podés hacer tipo Chico Feivi. ¿Viste? Vos que decís, que haga Chico Feivi, le dame una esponja al auto y se llene de espuma, Sendo. Todo sea por la clave del Wi-Fi y poder ver el Twitch ya te ha re huevo, ¿eh? Bueno, David, ahí estoy entrando en un perfil para que después me puedas unirme al rey. Así que, a ver, muchachito. Bien, bien. Bueno, para la próxima. Para la próxima, sí, sí, porque ahora ya... Vale, por favor arranca, querido, que me voy a preparar un poquito de Fernet con Coca. Opa, anoche de Fernandito con Coca para el amigo Tosti. Bueno, tenemos Tosti Tournament acá, muchachos. Kung Lao para Air Roy. No estabas preparado, Kung Lao. Tenemos a Raiden por parte de Jackson Kupiter. Cero presentación y esto arranca de esta forma, entonces... Toma distancia los muchachos. Ahí se le prenden fuego los brazos hasta Raiden. Cae corriente. Uy, lo agarró no hace, ¿eh? Arranca con el Sonic por parte de Jackson Kupiter. Entra muy bien ahora. Comenta bien, mira cómo se va a mandar. Guarda, lo trajo, lo llevó. 3.20 para descontar. Mira que bien cajito ahora este Kung Lao. F-T3, ¿verdad? F-T3, sí. Uf, David, continúa que no tengo transmisión, ¿eh? Continúa el golpe. Está bien, está bien, está bien, está bien, arranca. Yo me voy, tu primer agarre por parte de este Kupiter Kupiter. Contra con el Saneiro, voy a la Jack, Kupiter. Saneiro por arriba, por abajo, por ahí en medio, por todos lados. Intentaba buscarle ese Kupiter Kupiter. Y me da la saca del agarre muy bien, quiere entrar en combo ahora. A ver, en el trompo. Buen agarre. Se arriba con la Viking. Tiene la semidito. Estamos con cara que mantiene la distancia, porque aquí entra el Jack con Kupiter con ese bastón. Buena distancia. Mirá qué bien. Bastón para abajo. Muy buen uso del sonido, guarda que arranca bien. Bien, buen bastonazo, están problemas Aeroid, sí señor, último chispazo y esto es Krimmer, punto para mi con Jack, que se pone uno a cero. Doctor Caster dice el amigo Rod, muchas gracias querido padre, muchísimas gracias. Bueno, puntito para el amigo de Brasil, arranca con este Raiden totalmente roto, ya me traje el Mateico muchachos, me traje el matecito, para no andar cada rato, que queda frío. Así que bueno, un saludo para todos los espectadores que anden por ahí muchachos, muchas gracias por pasarse por el canal, noche de Mortal Kombat, noche de Lévol, muy buen Lévol, va a ver acá, bueno mantiene Kung Lao, el amigo Arloid, vamos a estar conversando con Arloid después. El mate argentino, mira el rostro que tiene, que el ni mate toma, olvídate. Bueno, presentación por parte de los muchachos, entonces la cortamos acá nomás, derecho a las piñas dice, mira que viene una segunda hora, el chico se mueve muy bien, entra una hora con un buen rompito, rojo, micro salto con sombrero, buen micro salto con agarre ahora, suena de perfect para lo que pasa es Roddy, es guarda, ahí se lo saca Jack from Jupiter, ningún perfecto amigo no dice, mira lo que, quiere entrar ahora por todo el lado Jack from Jupiter, tiene con el sombrero, se come la tropada en la jeta, guarda con esto, mira que viene con el bastón, tiene que salir de la esquina, mira perfecto, lo calabai, que tremendo lo de Jack from Jupiter, arranca con el Sonic, entra muy bien ahora, sombrero se venía, ay se venía como roto pero no lo seguía eh, mira como se está dando vueltas las tortillas, zona complicada para Arloid ahora, se está cubriendo del Sonic, mira que bien, ay no, logró entrar con ese sombrero, quiero entrar ahora, de cualquier modo, no entra, trompada, y esto se pone round para Jack from Jupiter eh, está molido de la tóxica, así que si me quedo por eso eh, muy buen rompito, entonces ahora por parte de este Jack from Jupiter metiendo la presión en la esquina de este junglao, pero no puede salir de ahí eh, está metiendo ya la presión, ahora si salió de la esquina, se puede llegar a un copo a mi beguardo, ah, y lo he perdido, no tuve, no te sumaba eh, mira como tiran esos rayitos ahora, Jack from Jupiter que está, otra vez en el rey, uy, ya estaba el Super Kept, lo hace que tiga eso, y ahora es Raging, ¿no? con las dos patas ya parece que es un grado, ¿llegará? no señor, no llega, el Superman lo tira muy bien, este se pone, 2 a 0 por parte de Jack from Jupiter, 2 a 0 por parte de Jack from Jupiter, ojo con esto, ¿no? ¿está pasa ya David? estoy solucionando unos problemitas acá de conexión, tranquilo. muy roto dice el amigo Adria totalmente, ¿eh? ¿qué está pasando aquí dice Brenda? ¿qué está pasando? está ganando 2 a 0 el amigo Jack from Jupiter, muy buen nivel de Jack from Jupiter, me lo crucé una vez, una sola vez me lo crucé, en los forneos del play, ¿viste? en la quality esa, en la segunda pelea creo que tuve que dejar el control, porque ya era demasiado que me estaba pegando, así que por lo menos si no me defendía no iba a quedar tan pegado. olvidate, decir que esas peleas no se ven, ¿no? claro, olvidate. vamos a ver si Jack from Jupiter se cruza con Ermac, a ver si tiene tanta zona. bueno, variante de la sierra ahora por parte de este... de esta Raiden, mirá que buena overhead, bueno yo lo vi a Lautaro, me parece que Jack from Jupiter es de guapo, ¿no? que me confirme Adria si es de guapo. bueno, arranca muy bien ahora entrando, gárbaro, mirá vos, el trompito que no conecta, hay un poquito de lag, me parece, tiene razón amigo BossBehind. un grosaco con sombrero que conecta bien, le está llevándose la esquina, ¿eh? mete la presión con la sierra, cuidado que se me prenden fuego a las nubes y soltaba el brazillo de esta Raiden. vea que bien, no engaña. mirá con los rayos ahora. hay de vuelta un cámara que se me prende hacia arriba. a mí no me va a andar escuchando, le dijo. ahora está en zona de Fatal el amigo Jack from Jupiter, ¿de acuerdo que lo puedo tirar en algún momento? sí señor, lo tiró nomás. a ver si esto mata. creo que sí, ¿eh? sí señor, efectivamente mató y esto está match point para Jack from Jupiter. el capitán de Waff, ahí está. bueno, ¿te acordás vos Adri que Lautaro tuvo un buen match contra un muchacho de Waff, no? bueno, ahí arranca entonces, esta presión continua. mirá, esta vez se cubre muy bien ese bastonazo, pero ahora no. mirá como entra Jack from Jupiter. bueno, Rayon, eh, la verdad que nunca había visto esta valiente, nunca había visto usar esta valiente. cuidado, bueno, porque de ahora ya lo tiene la gina, lo tiene en zona complicada. mucho problema para Agatha Royce que entra, me lo tiene ahora. cuidado, los rayos van a cierra. ah, intentamos mis resaltos buenos anteriores por parte de Jack from Jupiter. mirá que bien, ahora hay que castigar eso. está teniendo bien, buenos rayos ahora por parte de Jack from Jupiter. cuidado, eh, cuidado que se le va a llevar con el sueño. mirá que bien, uuuh, que bien le castiga. el teleport y esto se lo lleva 3 a 0 Jack from Jupiter clasificado entonces. por dios. que niveles de este muchacho, eh? vi poco David, te digo la verdad, vi poco porque se me cortó la transmisión, pero por lo poco que vi o lo que estoy viendo en el screen son muy buenos estos chicos. totalmente, totalmente. corto acá la pantalla, David, entonces. si, claro. ahí te muestro el perfil mío que ya está en la sala. bien. eh, la próxima pelea, eh, The Last Gamer vs. Jersey Devil. bien, The Last Gamer vs. Jersey Devil. es verdad, eh? contra Álvarez, contra Álvarez de WAF. eh? nunca había visto, porque mirá que el muchacho este Álvarez está muy, pero muy roto. y lo vimos a Lautaro, eh? esa vez ganar una pelea muy reñida, eh? la verdad que, disparate. como estoy saliendo de acá entonces, clasificado Jack from Jupiter. claro que si. tras llevarse esos pesitos argentinos. ah no, que eran 10 dólares. no, que eran, perdón. a ver. 10 dólares. si. premio por 10 dólares entonces hoy en el canal de ATARBOA. ya tenemos a The Last Gamer. ya tenemos al Jersey Devil. bueno, eh, mi perfil, vas a ver un payasito, que es el Joker, no sé si lo llegas a ver. eh? que dice ATISBO. ese, ahí te invité, eh? ahora sí, papá. muy bien. The Last Gamer contra, entonces? contra... Jersey Devil, si. son buenos jugadores estos, eh? The Last Gamer lo he escuchado mucho. ojo, eh. si, no sé de dónde es Jersey Devil, eh? que alguien me diga de donde es Jersey Devil perfecto Argentina dice me parece que Adri lujo entonces marcadores actualizados The Last Gamer Jersey Devil vamos a ver que nivel muestran estos muchachos mientras que se van preparando los chicos un saludo y un agradecimiento a Adri que se la jugó y hizo una organización realmente le agradezco mucho se puso las pilas querido, gracias no tuve tiempo yo de nada y él se encargó de todo un genio, Adri siempre presente, siempre colaborando con todo el mundo tanto Adri como Adri un genio de Brendan y hablemos porque es del equipo pero siempre que voy a organizar algo también siempre están ahí Seury Gaming siempre está Adri siempre está Padre siempre está ahí todo el mundo ayuda unos grosos, sí les debo mucho a todos ellos les debo muchísimo, mucha ayuda vamos vamos a ver a ver a quién eligió Jersey a Zinbill vamos a Aaron Black The Last que ya comienza metiendo combo agrio ojo mira como le cancela el proyectil de lejos se vuelve a acercar ojo se mete mucha presión hay mucho respeto pero The Last Gamer está haciendo más efectivo en el daño se viene este hermoso combo de Zindel ojo mira como cancela ese grito para confirmar un agarre están muy parejos los dos que buena pelea ojo con esa patada de pecho de nuevo le devuelve el proyectil un poquito de zoneo muy bien dominado el anti-spam de Aaron Black ojo que esta Zindel no se da por vencido mete presión se vuelve a acercar ojo muy parejo esto puede ser para cualquiera de los dos mete presión acá el amigo de The Last Gamer vamos a ver se aleja toma instancia quiere aprovechar el uso del espacio se vuelve a acercar vamos a ver si mete presión porque ojo se aleja cualquiera de los dos y me parece me parece uy como pero eso mira ojo que esta para cualquiera de los dos no no gente me saco el sombrero impresionante impresionante como le metió ese fatal eh la sobación la quema ropa no me lo esperaba David continuas totalmente bueno arranca este segundo round entonces disparo va con ese forward 4 ahí intentaba el catching blow no entraba cuidado que esta metiendo la presión ahora The Last Gamer que ya tiene un round a su favor eh buen tiro por abajo ahora mira como le cancela el sony ahora se viene el tumbo agro con esta el pelo me quedo en la maría con ese tiro por abajo ahora en la esquina de The Last Gamer si mete buena presión al amigo Jersey Devil puede empatar las cosas intentando un poco guardar lo que no entra ahora cambia en buen lugar guarda que la presión puede llegar a ser de The Last Gamer está cubriendo bien está cubriendo bien está lleno de todos los estafes guarda con esto buena patada entra muy bien guarda conecta con el tiro por abajo mira que Spencer loca la patada mete Jersey Devil guarda cuando hay lag cuando hay lag un poquito de lag buena patada buen perro 4 por parte de este claro en lag buena buen inicio de campo le tira con el asio se viene un chip damage golpe con esto guarda que esta señora es persona complicada los tiros mira que buen pelo y como se lo lleva el amigo Jersey Devil esto se pone ronda por ronda eh que buen level que estamos viendo gente que buen level se vuelve a tirar Rack impresionante la defensa de los dos ahí entre Sendel con ese combo para sacar un 20% de vida no entra ese combo se la lee perfectamente a Ron Black intenta un otro ataque se vende con esa arrastrada no tiene el activo de esta parte de esta Sendel se equivoca con ese con esa voltereta ojo que este de Ron Black es anti-spam ojo mete la presión sigue sacando daño la ventaja la sigue teniendo Jersey ojo pero esto puede cambiar ahora si están super parejos ojo si se come el crushing blow de este Erron Black castiga con un abajo 2 rarísimo pero se la va a llevar se la va a llevar no se equivoca yo voy a echar voy a echar eso un abajo 2 ahí está con un buen chispeo de ese ácido se lleva a la primera The Last Gamer buen nivel de The Last Gamer con este Erron Black está muy bonito guarda un saludo para Tolkien que está ahí presente también alentando a este amigo Jersey y Devil pero el primer punto es para The Last Gamer igual te puedo decir los dos levelazo de los dos totalmente que bueno tenerlos en el torneo gente porque muy buena pelea dieron la verdad bueno ahí Jersey continúa con Sindel The Last continúa con su con su Erron muy buena defensa de parte de los dos muy buena defensa totalmente eh por momentos este le estaba diciendo muy bien el el poder por abajo de Sindel lo cancelaba muy bien con ese anti-spam tiene muy muy buenos niveles igual vemos en en la tarjeta de Jersey y Devil una melina así que guarda que la puede sacar eh un poco joder hay que ver esa no? cuando juega Bloomingador preguntase por ahora 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 lo averiguamos bueno comienza esta Sindel metiendo presión ahora el 2 de Erron Black ya haciendo daño si el anti-spam de lejos no le va a funcionar mucho ojo se equivoca esta Sindel pero no fue castigada un grito al aire bastante lejos tratando de meter un crashing se come el proyectil bajo Erron se acerca de a poco Jersey ojo mucho respeto entre los dos muy buena defensa de los dos se van bajando de a poquito la vida mira como se come ese crashing a ver esta medio lejito a ver si logra claro que si logra confirmar un hermoso combo le cancela la nueva entrada le vuelve a cancelar encontré los dos bastante presión se nota que hay nervios entre los dos Erron que logra meter esos tiros vamos a ver si vacía el cargador parece crashing un anti-spam esta Sindel que sigue con los gritos bajos se quiere acercar se defiende Erron ojo que están los dos ojo combo feo no le confirma con el fatal nunca cuida mucho el fatal eso puede ser un error y si claro que puede ser un error porque se lo lleva este Erron Black impresionante no usar el fatal en el momento necesario la primera siempre siempre pueden pasar estas cosas lo que pasa totalmente guardando guardando muy bien el fatal blow el amigo Jersey Devil usando el error de repente en el momento indicado el amigo Draft Gainer esta ronda para él él dice yo no necesito el fatal para la segunda buscaba el crash y no entraba Max Hoppe tampoco entra por parte de esta guarda metiendo la presión esta vez no se come el club abajo guarda que entra muy bien y la familia me grita le dijo la llena de plomo guarda que la llena de plomo muy buen 4x4 ahora de vuelta por parte de este Erron Black de la Gainer mira que bien la conecta coletivo zona de peligro para el Jersey Devil ya que no llega a ser combo agrio guarda que entra con los pupillazos entra bien el tacero guarda que entró ahora y no continúa el combo back 2x4 entra se come el disparo por parte de este Erron que no tiene balas se ve sin balas en el cargador pero amplifica muy bien el anti-soning y esta 2x0 por parte de The Last Gainer un techo de The Last Gainer impresionante como se supo ahí va el 10 maestro totalmente vamos a ver buen uso el anti-spam tiene y una técnica que maneja mucho el amigo Jack from Jupiter van a ser los próximos en enfrentarse si gana The Last verdad osea si si es muy probable lleva una ventaja bastante importante está jugando bien cómodo se está llevando las partidas de manera muy inteligente totalmente es el uso del anti-soning saludo para Mati ATR mi amigo y hermano Mati ahí presente que se vaya preparando para el Campeonato Uruguayo claro que si que vamos a hacer en formato Toasty si si claro si si efectivamente efectivamente ya están confirmados los dos Matis o sea Mati ATR Mati 0447 y ya está confirmado Ermac y Spectra estos son los 3 players uruguayos que tenemos confirmados por ahora bueno jajaja mira que bien se cubre ahora amigo se ve que se dispara por abajo se dispara por abajo se está intercambiando se está muriendo muy bien le va a ir a entrar ahora a Chelsea una invitación quien me invita cuando hay torneo ay mi amigo malo no guarda que salió de la esquina muy bien ahora que se ve como le queda el team ay dropeaba el combo amigo de la Jaime ojo debe entrar si hace débil ahora como los disparos como intercambian disparos con grito zona de fatal para de la Jaime ojo que sabemos que tiene el fatal y está dispuesto a usarlo si señor se lo tiró en la cara no más claro que si y esto va a matar eh si olvídate claro que si esto se llama gente asegurar la primera esto es como jugar al truco o al poker vos tenés que asegurar siempre la primera entrada totalmente poniéndose match point claro que si vamos a ver como está en problemas el amigo Jersey ojo tiene todas las posibilidades el amigo de las gamer tiene la esquina vamos a ver despacio le mete presión a ver claro que si levantando le va haciendo daño de a poquito ojo que este error black está roto un wake up fallido sigue metiendo presión un agarre de parte de Jersey para volver a dejarlo en la esquina tiene que aprovechar esa ventaja un anti-spam de este error ojo lo vuelve a dejar en la esquina con esa volterita se equivoca saltando hacia la esquina se encierra sobra uh yo no hubiera hecho eso pero cada uno hace lo que puede y ojo está metiendo presión este error muy peligroso en la esquina ojo ojo que esto se puede terminar me parece que esto se queda acá a ver que se puede y lo termina el amigo TheLessGamer que jugador David la verdad sorprendido TheLessGamer jugadorazo allá arriba 3-0 3-0 3-0 3-0 vamos a salir de acá vamos a ir rompiendo esto y contame cuál va a ser la tercera pelea dale bueno la tercera pelea es entre Veloz Vengador de Blood Alliance versus Wellington que es del Team Phantom que va a jugar desde su cuenta que se llama Gladiator muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esta Gladiator acá tengo a Veloz Vengador y no tengo ningún Gladiator eh Gladiador FG no tengo a Trambolet tendría que a Trambolet solo Hagi pero uh Master Cyrax que hace Cyrax acá estas perdido Cyrax un momento que hace Cyrax ahí ah mirá vos donde lo venimos a encontrar Cyrax está entrando eh ah dice que está entrando ahí informa Adri en los comentarios que está dale un genio este muchacho eh 20 minutos por pelea vamos excelente eh con los tiempos muy buen muy bien los chicos estando presentes en el momento justo muy puntuales si vamos a ir a la tercera pelea como es que se llamaban estos chicos bueno a Veloz Vengador ya lo conocemos es una un amigazo del equipo nuestro también David eh si siempre está prendido este muchacho si siempre cada vez que hay un un pelea contra su equipo él está ahí presente un genio un genio genio del Vengador eh como era que se llamaba el segundo player el otro para unir los marcadores el segundo es Wellington si pero va a jugar en su segunda cuenta que se llama Gladiador a ver si aparece ¿de que país es el amigo? no tengo idea che Wellington no me mataste va a ver vamos a ver que dicen en los comentarios mirá UUHU 1028 me parece que es el ah de Brasil es este me parece que es el amigo el amigo TMXEVA ¿verdad? ah saludo para el amigo ahí para para Sebas nuevo ingreso de Durark eh muy buen nivel el de el de Sebas bueno a ver estamos en los 9 3 6 9 bueno el Vengador está falta el amigo Gladiador ah el Wellington falta acá si falta solo él ¿no? si efectivamente ahí tenemos a Jack Ninja King que dice Boazocchi Wellington Wellington the best impecable eh la verdad que es buena la polla del amigo Jack Ninja King gracias por pasarte amigo compartan esto gente compartan esto que se vea en todos lados que se vea en Brasil que se vea en Argentina que se vea en todos lados va a estar bueno el el Toasty versión uruguaya va a estar muy bueno eh efectivamente va a estar muy bueno vas a participar vas a participar me imagino que sí como que no tendría que ver vos sabés porque el problema es que este el problema es que si participo no puedo castear no puedo castear porque no puedo jugar no puedo castear castiendo está bravo obvio supuesto por supuesto bueno nice transmission dice ahí entró Gladiador eh gracias al amigo por el hosting gracias amigo por el follow muchísimas gracias está en sala confirma a ver ya está ya está impecable uy yo tengo un pin terrible con este muchacho bueno vamos a ver qué se da 209 no está bien 40 meses eh ahí está Wellington estoy en sala dice eh que se le dio a Wellington bah hablo yo saludo a mi hermano Habo Heavy presente ahí como siempre en todo en todos los como es los streaming que hago siempre presente Habo Heavy eh muchísimas gracias por pasarte amigo listo cuando te agarren el once te voy a hacer mierda jajajajaja nada amigo Habo blinker Si, si, yo tiro ahí metiéndole al personaje nuevo oculto ahí, cosa de que cuando lo agarre a Hau, le voy a picar al Raiden de Hau ahí, ya estoy planeando mi venganza, perdí 3 a 1 con Hau igual, le hice la guerra con mi baraca. Mira, no, Hau que es peligroso Hau, que es muy peligroso. Sí, está horrible, ojalá tuviera más tiempo y lo metíamos en un Toasty Tournament también al Hau, me encantaría tenerlo al Hau. Podríamos acomodarnos, podríamos planear un Toasty para cuando Hau tenga tiempo, podríamos planearlo, yo me comprometo a un fin de semana en el horario que él pueda transmitirlo. Bueno, tenemos por parte de buen intercambio de él, el Han ahí, por parte de Veloz Vengador, un poquito de lag, arranca bien, arranca entrando el amigo de vuelta ahora, va a caer a tu pedo, arranca muy bien ahora con el grito por abajo, guarda con esto, la esquema un poco con el sol, muy buen forno por parte de Gladiador, el amigo Wellington entra muy bien. Quiero recuperar un poco de vida de Veloz Vengador, conecta un D2 y un poco de lag con esto. Mirá que bien el grito por abajo, bloquearle por parte de Gladiador. Buen agarre por parte de Gladiador para llevarse este y se pone en el round, para Gladiador Wellington. Muy bien usado el agarre de parte de Gladiador, mejor dicho de Wellington, sigue con ese disparo abajo, casi se come el Crashing, lo deja en la esquina, le mete toda la presión Wellington, sigue metiendo la presión, a ver si puede salir este Kotal, que está recibiendo mucho daño por Chipelo, los dos se pokean, ojo, intenta meter ese brick, está sin él, sigue metiendo presión, este Kotal que por fin puede meter un poco más de daño, van dentro de todo muy parejo, la ventaja la sigue teniendo Wellington, tiro bajo, se quiere sanar este Kotal, haciendo un poco de daño muy parejo a los dos. Se come esa Voltereta, se come el último golpe de combo, ojo que no tengo que estar en problemas, pero al tener un round menos está en desventaja, porque sigue recibiendo daño, esto está muy favorable para Gladiador, ojo que no se dice nada, porque entra este Fatal hermoso para darle, para ir al tercer round de esta hermosa pelea con mucho level. Total, ahí va a haber final round para estos muchachos, hay muy pero muy muy buen nivel, y va a arrancar este final round intenso, un minuto para abajo, se come el segundo, Gladiador, ahora se come la puchillazos, va a pelo, se recupera un poco de vida, ahí va ahora, lo saca del suelo hasta sin dedo, está tomando un poco de chip damager amigo Gladiador, amigo Gladiador, amigo Gladiador, amigo Gladiador, amigo Gladiador, buen bloqueable ahora por parte de este Kotal, mirá como le cancela el bloqueable ahora y logra entrar en combo, backstop, buen grito, cancela, va con los bastonazos, cancela de nuevo, se come las dos barras, no tiene para safari, así que si logra entrar en combo agro, ahora este Kotal no tiene para safari, amigo Gladiador, pero si ya tiene suerte, ya tiene para el Blob, ojo, se vino un poco a alguien a la esquina, buen agarre, se lo va a llevar, si señor Kotal, lo dio vuelta a Veloz Vengador, punto para Veloz Vengador, Blob de Allianz en la casa, muchachos. Un genio a este muchacho Veloz Vengador, como se supo resolver, supo dominar la presión, pudo meter daño, claro que sí. Veloz Vengador era del equipo del Blob de Allianz, me parece. Exactamente, Blob de Allianz entonces, ahí tiene el apoyo de, ahí tiene como es el apoyo de Seury, el apoyo de Pau, estaba el apoyo de Teniente Osado también por ahí, gracias a todos por pasarse, gracias a todos por estar ahí apoyando gente. Te voy a mandar un saludo, un saludo al Seury, genio, hermano, se viene el Toasty4 en el canal del Blob. En el canal del Titan. Exactamente, en el Tiger Child. Ojo también hay un torneo que estoy viendo de organizar con Santa, de Mortal Kombat 10, del Mortal Kombat X. Ahí esta Sendel le quiere meter, claro que sí, papá, ya la arranqué. A ver, ahí hace este daño, viendo daño, ya lleva este Kotal, mete el Chipeo, ya lleva casi la mitad de la vida, se equivoca. Se come la Voltereta, no confirma la entrada de esta Sendel, ojo, se cura este Kotal, pero recibe daño. Ojo, vamos a ver si puede castigar, no, porque esta Sendel está más que atenta, le mete combo agrio, claro que sí. 30 de descuento, un tiro bajo, se vuelve a acercar, ya tiene la ventaja Wellington, no tiene en la esquina. Es recibiendo daño, Kotal curándose, pero ojo, esto no está ni nada dicho. Tiene toda la ventaja Wellington, que intenta no equivocarse, falleando el combo, pero tiene el Comand Grab, claro que sí, para dejar a los dos en zona de Fatal, lo deja en la esquina, ojo, cuidado con esta Sendel, que se lo está llevando, claro que sí, se lo lleva con toda la categoría, sin fallar, sin dropear. Otra meta, el primer round, empieza Fernaligo Wellington, que tira un Back-2 al aire ahí, guarda. Mirá que buen hito, que es Aging Blow, y ahora se va a venir daño agrio. El Badito de vuelta, uy, se curió bien ahora, pero se esconde, dos putos, ya se le arranca, se le arranca el daño ahora, por parte del Vengador, que le hace rull, te la da contra el piso, luego de las patadas, se arranca de vuelta, empieza a devolver todo el daño. Como dijo la canción, te devolveré todo el daño que me hace esto, porque arranca también. Ay, me cansaba muy bien el pelo ahora, a ver el Vengador, suena de Fatal para ambos, cuidado. A ver cómo le pone el tranquilito ahora, se vino, sí señor, confirmó con Fatal que esto es. Punto para el amigo Wellington, que buen nivel eh. Ufff. 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 así que y hay muchos otros por ejemplo de nuestro equipo tenemos 2 o 3 jugadoras o de 1 a 10 y la idea es nada, hacer un buen un buen espectáculo te paso un dato amigo Tosti estoy tramitando la entrada de ULAR de nada más ni nada menos que de Andrés MKX que es el campeón uruguayo de MKX uy ojalá sería un gustazo estamos transmitándolo estamos viendo ahí la entrada de Andrés a ver si puede venir así que bueno que comience esto entonces bueno, que viene por parte de Broke ganador, esto va a ser crashing aquí tenemos que hacer un blow 323 de daño mira, intentaba el common grab, la entrada y ahora el que empieza a castigar es Blue Wellington que arranca con un poco muy aire donde está sin él va sacando los totens el amigo Blue Vengador quiere hacer daño en pila ahí conecta muy bien el amigo Wellington ojo mira que buen agarre por Broke este bubino que quiere entrar de cualquier modo entra un poquito en sitio por abajo ahora cuidado con la patada por abajo buen golpe si señor si viene el viento por abajo el chip y esto está round para el amigo Wellington guarda que este está uno a uno claro que sí muy cómodo el amigo Wellington tiro bajo el totem de parte de Scott quiere meter daño fiero chipea bastante mirá lo que chipea con dos comandos nada más bueno se acerca ese Scott mirá el daño que hace con dos boludeces le quiere meter la presión comand grab en la esquina no, no lo dejó en la esquina tenía barro no lo mejoró vamos a ver si esto siempre hay que aprovechar la ventaja del espacio en la esquina mucho más mirá como lo aprovecha Wellington que le mete toda la presión este Scott que no puede hacer más que defenderse recibe daño ojo me parece que los totens que se puso eran para no recibir tanto daño algo así como en este crashing que prácticamente le quita nada ojo que ahora sí le va a quitar porque no lo tiene activo le sigue metiendo presión Wellington intenta salir este Scott pero no puede le mete la presión mirá como le cancela ese mo- intenta hacerle los starters pero no se defiende muy bien esta central que le va sacando daño ojo que se lo estaba empezó muy bien veloz pero este Welton está demostrando el level para llevarse la segunda el segundo punto inclusivo realmente dos al uno a favor de Wellington ahora va a tener que sacar el el amigo de los vengadores pregunta Favu Heavy quienes se están casteando ah se hace el vivo se hace el vivo bueno me parece que a vos te conoce obviamente al que no al que no conoce es a mí me parece efectivamente me parece que no está sacando esa voz encantadora claro aparte tengo un micrófono medio choto así que no se me escucha tengo la voz que ya era la garganta así no era el micrófono tal echame la culpa al micrófono no sabía no sabía no sabía no 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 tengo una voz más linda nuestra voz la próxima entonces el próximo castigo lo hacemos por llamada de whatsapp así que para que opa saludos para Pato Marduk muchas gracias por el follow amigo el toastyplayer o ah Javo me conoce como Diego numerito Diego 665566 Diego Diego numerito Diego 665566 claro pero ahora soy V toastyplayer ojo totalmente V toastyplayer ahí bueno arranca entonces esto que puede llegar a ser el último match si no saca el amigo Vengador nadie bien conecta ahora haciendo buen daño el amigo Wellington ahí arranca perfectamente Vengador metiendo con el daño con eso muy buen daño agrio amplifica el disco no entra va sacando el totem de vuelta prendido prueba arranca Vengador ahora quiere conseguir el segundo punto también mira como le cancela el ataque muy bien esta cindel de gladiador del amigo Wellington ojo está en la esquina y se quiere mantener que se mantenga aire tiene que salir de ahí Vengador no que bien buen daño 186 sacando con esos totem chipea o toca ui zafa muy bien dos totem que puede llegar a hacer mucho daño si señor buen daño y esto está round para Vengador no se esperaba veloz esa perdón Wellington ese ese serrucho de parte de cot un poco de lag vamos a ver si si no molesta se come el crushing blow esta cindel vamos a ver si hace el daño agrio claro que si voltereta no rompe el combo y va a pagar caro por eso casi 50 de daño trata de salir metiendo un starter no llega gritos bajos de parte de esta cindel que tiene mucha ventaja en este round se cura el total cancela falla el command grab este total se pone solito en la esquina ojo por error de input pero tiene toda la ventaja lo deja en esquina con este agarre a ver este total no se da por vencido pero lamentablemente esta cindel está más despierta que nunca ojo que puede ser la última totalmente match point para el amigo wellington cuando tengo acá la toxica pudiendo castear tiene un wellington amplificado ahí está muy lejos un poco de zoning tiene un par de los no entra como el castiga un spam por otro spam no me saque todo temo acá porque le grito por abajo dice quiere entrar ahora alivio el volgador entra bien ahora con ese ruchito con dos totem saca mucho bien con wake up muy buen golpe era crackin eso me parece era crackin para castigo me saque totem dice no que bien entra buen internadora dos que no entra se le va el poder de los totem ahí a este total buena patada zona crítica para ver Vengador cuidado chip damage de la patada si señor conecto esto ahí se lo llevó el debo la de Vengador 3 a 1 por parte de wellington pilo desfile con fatality no si señor fatality es un muchacho wellington muy buen nivel entonces a ver que sigue gente bueno la cuarta pelea va a ser entre bueno no se si están pero ya te voy cantando los nombres uno es de colombia solo a ver sorohaki de top 7 games y brasil black ops se viene una pelea bastante rota totalmente muy rota uy otro que tengo también pendiente brasil black ops tengo pendiente un ftt con él así que cuando salga le estoy mandando invitación a ver a ver si están en la sala bueno solo ya está falta brasil me parece a ver si me falta brasil bien bien está entrando dice el amigo adri sorohaki es de chile me dice ese muchacho no me parece que ese no lo conozco pero a ver si ojalá no tenga equipo sorohaki de top 7 games me parece si 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 y brasil que era de somos mortal combat brasil es de smk exactamente es de smk bueno mientras va entrando ahí vengo david te pido un minutito dame un segundito que ya estoy acá no hay problema y hablando de brasil hablando de brasil muchachos este bueno cuatro ingresos por parte del país vecino si cuatro ingresos de brasil a a a cuatro cuatro integrantes de durar block ahora son de brasil muy buenos ingresos por parte del amigo cosminout a ver si tengo el videito acá mano dame un segundo voy a luchar al tiro a ver si se está dame un momentito mientras vamos esperando el sábado el sábado si el sábado ahora les voy a tirar el sábado también déjame mostrarles esto a ver si lo puedo mostrar el video acá está ahí tengo que ir a para darle un poco de de volumen a esto ahora si ustedes acá tienen los cuatro poderes nuevos durar y Gracias por ver el video. Muy bien. Los 4 player nuevos de Durar. El país vecino de Brasil cuando tengo la toxica. ¿Qué crees toxica? ¿Ya comiste? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Comiste? ¿Está? Calmate. La tengo trepada acá la toxica. Ahí está Eder Bahía. Eder Bahía creo que es Brasil Black Ops. Me parece. Toda la casa de Alameu Primo. Sabía algo de portugués y este último tiempo lo he amplificado. He metido portugués como loco. Bueno. Hablando de como decía el amigo Somos Mortal Kombat. Este sábado. Vamos a tener a Urar versus 2 teams. Urar versus 2 teams. Van a ser 5 players de Ardor y Frio. Ardor y Frio. Este. Y 5. 5 players de. Los amigos de Deportivo Agarre. Va a ser FT2. Si. Va a ser un. Un. Un 10. Versus 10 ahí. Pero 5 players de un team. 5 players de otro. Así que va a ser como quien dice. 2 5 versus 5 a FT2. Si. Este sábado. Todo. Bien. Me cago en el terror total. Lujo. Este. Como les decía. Entonces. Organización de. Por parte de. Y Brenda. Los organizadores de Urar. Va a estar. Este. Este. Este Urar. Versus 2 teams. El sábado. El sábado. Vamos a arrancar. Seguramente. A las 20 horas. Bueno. Dieguito. Ya estás por ahí. Estoy acá. Estoy acá. Estoy esperando. Ahí te manda la invitación. Dale. Perfecto. Que te iba a decir. Ya están los jugadores. Si. Ya estamos acá. Ah. Ok. Ok. Perfecto. Ahí está. El sábado. Tengo la invitación. Ponete. FK. Muy bien. Ya están pronto los muchachos. Que arranque esto. Mientras la tóxica maraña. Me muerde. Está juguetona. Bueno gente, se viene la cuarta pelea de esta noche Mucho level hasta hoy Vayan tirando en los comentarios Su candidato a campeón del Toasty 3 Era muy variado los personajes La verdad muy variado Tiene que aparecer un Scorpion chicos Jueguen con un Scorpion chicos No puede ser un Toasty Tournament sin Scorpion Personaje de Nantos Muy bien Me gusta mucho Scorpion, lástima que es un personaje que ya se vende con todo Si, si, si O sea, lo mataron mucho al personaje Le dieron tantas cosas que lo mataron Horrible Muy bien Que arranque esto Bueno, arranca esta Jade metiendo presión Ojo, no se deja esta Muy bien utilizado Los dos muy parejos de vida Se van acercando Mete, combo No entra Ojo, los dos con Starter Chipea daño a esta Frost Se come el último Projectile Lo que tiene esta Jade es que Sonea muy bien Si Y tiene el Anti-Spawn que es ese holograma que la hace bastante complicada Estamos viendo que esta Frost sabe resolverse Mantiene la distancia Ojo, logra hacer un poco de daño Perfecto El uso de Flavless Mete un poco de daño Se van sacando vida de a poquito Estos jugadores Ojo, mucho level Va chipeando Están problemas El solo Haki Recibe proyectiles Ojo que lo mantiene Muy buena distancia Para llevárselo esta Frost Con mucha ventaja Muy bien Entonces Arranca que se vende más Si no contiene Según uno Perdón No tengo más de esta Están soniendo el personaje masonero ¿No? Porque Jade es de los más Este El personaje que dice Soneo, Soneo Todo como decías vos Es muy completo Arranca Ahora mirá Los buenos de Sol Una Fumina Ahora le son las Cops Cuidado No va a tirar un de dos A ver Ahí Tiene una vuelta De esta licuadora Ahora Muy bien Descontando Muy Crushing Con esa patada Nitro Con esto Está En un zona Complicada El amigo De la Cops Y si señor Con esa patada Pero la va a hacer Se pone ronda Por ronda Claro que si, esta vez terminó muy cómoda esta Jade Mantiene la distancia, los dos se comen los proyectiles Jugando de manera inteligente esta Frost Que no se quiere comer ninguna, se come el último proyectil Intenta meter presión por el aire, logra conseguirlo, va sacando la vida Pero esta Jade utilizando muy bien los movimientos especiales Se va acercando de a poco, se van quitando los dos muy poquita vida Lleva la ventaja Black Ops A ver si puede mantener esa ventaja Un poquito de zoneo En problemas esta Jade que está recibiendo Ojo, que paso ahí, que paso ahí, un error del... un bug Se acaba de comer un proyectil con el holograma puesto Está en problemas y le está quitando vida de a poco Esta Frost está muy bien, ojo que se va acercando En zona de Fatal los... no, casi, casi en zona de Fatal No logra... Este Black Ops con esos proyectiles Voy a hacer un poquito de ruido, voy a correr el micrófono Porque se largo el agua feo acá en Uruguay Uy, no me diga, entonces ya se viene para acá Si, se viene para acá, mira que feo que está Yo que estoy cerquita Se largo el agua de verdad Sabes que me estuve fijando David, no estamos tan lejos, ojo Cruzando el charco como decía Desde hoy más o menos a las 3 de la tarde que está lloviendo Y, este, ahora se larga con todo, eh A ver que dice Seury Seury Bueno, cambio de personaje por parte de Solojaki Se viene con Jackie Briggs, se viene con la morena, la tostada Seguimos para Eirlex Hablabas de un Scorpion, ahí tienes un Scorpion El Scorpion de Eirlex, muy buen Scorpion, tu amigo Eirlex Oh, terrible, si, si, terrible Bueno, sin querer me metí a otro stream desde la compu Volviendo al stream de Aterro Hice cualquier cosa con él, vamos a ver Bueno, comienza esto entonces Mira como entra totalmente, agradecido el amigo de Solojaki Metiendo la continua presión, ahora ya lo llevó hasta la esquina Pero, sale muy bien Brasil, la copse arranca, bárbaro ahora Buen combo con licuadora Un poco para abajo, licuadora Y tanto avance, se va licuando a esta morocha Que, entró con toda la presión, listado con los cabezazos Buen D2 Se arranca de vuelta la presión Un guarda, bien, se vino, si, se vino Crashing Blow, tremendo 4-21 para defenderle El combo que se manda y exporta el Fatal Fatal, así esta esta Round para Zorojaki Si, sacó el nivel Zorojaki A ver si puede, puede seguir demostrando la presión Claro que si Un combo, perdón, para descontar un poco de vida Y no se deja meter ningún proyectil Se alejan los dos, vamos a ver, sabe aprovechar ese salto roto que tiene Jack Queda, mete daños feos Claro que si, porque lo deja en la esquina Elis 30% de vida Mantiene la distancia Se acerca con un adelante Ojo que esta Fro no está muerta Sigue metiendo daño para quedar igualada Sigue metiendo la presión esta Jacky Y la va a seguir en el momento Claro que si Porque le mete un combo agrio Para dejarla en zona de Fatal Dejarla casi muerta Y claro que si Le mete Uy, nos regala este hermoso Toda la presión Impresionante Con Brutality entonces Opa, es verdad, eh Esto esta 1 a 1 No me actualizo los marcadores, a ver, a ver Ahora si Estaba puesto, nunca vi que no actualizo, eh Gracias Adri por el... Por el dando Muy bien Chile vs Brasil Que lindo ver esto Che, en nuestros canales Es mole Que lindo que estén participando de todos lados Por el que quise Vamos Zoro Que no se A que se esta refiriendo Va a poder Zoro Haki Muy bien, que arranque esto entonces Cuidado que, arranca Arranca No, que me paso Solo lo estas viendo ¿Eh? No lo estas viendo Si Muy bien, arranca bien ahora esto Un segundito que... Se me descontrolo el... Vamos a esperar que termine el round ahora Muy buena Después que había... Uy, me ha querido caer a eso Y esto es el round para Zoro Haki Venga... Vamos a acumular esto Vale, tranquilo, ahí comienza el segundo round Intenta entrar Jacky por arriba Exhibe un poco Toma distancia para meterle ese salto No puede porque esta frog esta despierta Lo cancela desde arriba Lo cancela con un abajo Un abajo uno Pero esta Jacky no se da por mucho Se mete mucho daño entre los dos Lo tiene en la esquina No pudo aprovechar la ventaja Empieza la licuadora de esta Frost Sigue haciendo daño esta Jacky Toda la ventaja para el Zoro Con esta Jacky que esta rotisima Uy, que paso? Que paso acá Estas viendo David? No, no? Bueno, ahí volvemos a la pelea A ver los... Casi los dos en zona en el Fatal Ahora si los dos en zona en el Fatal Se la puede llevar cualquiera Cuidado ese Fatal de Frost Que es el... Penelosismo Y se termina comiendo Ese Fatal Blow De la... Para dejarla 2 a 1 Claro que sí Muy bien No, 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 no Me paso cualquiera, eh Me paso cualquiera cualquiera Horrible Se me... Se me descontroló la... 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 Horrible Brenda que te dices Joder, toca No, no, no Pero sí, ahora estoy... Estoy acomodando Ahora se ve No sé, no sé Si se volvió Y quedó... Quedó con un rato más raro Se había acomodado La de la misa remota Entonces ahí quedó bien todo Hay que preparar, viste? Un cartelito Problemas técnicos, viste? Si, si, si Si, si Si, si Efectivamente Tengo que hacer algo de eso Tengo que hacer algo de eso Tengo que hacer algo de eso Ahora dicen que te escuchan doble Uff Empezamos ¿Quién me escucha doble? Eh... Según Brenda se lo escucha doble, dice No sé si... No, conmigo no creo A ver si se escucha bien A ver si se escucha bien A ver si se escucha bien Vamos a dar un saludito al BuzzBeehan Que está full con los... Dale querido Dale querido Va esta... Jackie A ver como estamos Eh... Ya les digo gente Ya les digo gente Bueno Y la licuadora de parte de Frost Para volver a... Tener un poquito de ventaja No porque lo manda a la skin Los dos están muy parejos Oco Pero le empieza a tomar ventaja a este Que le mete la presión Mucho aire de parte de los dos Mucho salto, mucho patado Vuelve a meter la licuadora Tiene toda la ventaja Zoro Haki Lo manda a la esquina con ese agarre Y se acerca claro Que si para meter este daño agrio No tiene barras El amigo... Eh... Black Ops Y se la lleva a Zoro Haki Metiendo todo el level Mucho salto de parte de esta Jackie Lo chipea el amigo... Black Ops Sigue recibiendo todo ese chipeo Que hace Jackie Con esa presión Lo deja en la esquina Vamos a ver si puede Mantener esa ventaja Muy parejo de parte de los dos Black Ops Logra meter un poco de daño Se come un crashing en la esquina Gasta las barras para que no le hagan da... Mete presión... Ojo con esta Jackie Que... De la nada Metió un abajo dos Y un... De frente Se acerca... Ojo Muy... Muy completo El amigo... Black Ops Que recibe ese daño con... Incluido... Le... Llevando el Zoro Haki Creo que como estamos... 3 a 1 ¿verdad? Si... Me asi... Ahí... Ahí... Es el impacto del mercado Muy buen level... Este Zoro Haki Muy buen level... Descobre... Bueno... Se me ha dado daño... Un poco mejor... Ahora... Yo en el stream... Lo estoy viendo en pantalla completa... Bueno, se viene la primer semifinal De las gamer y creo que el otro es Júpiter Sí, Júpiter y de las gamer Ahí estoy saliendo, se me puso lento Ahí estoy saliendo, se me puso lento Ahí está Muy bien, el nivel 90 ha ido ya por el Júpiter, ¿eh? ¿Era este el muchacho que no tenía equipo? No, ahí tenía equipo que era el primero que participó No, 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 no es el máximo Pero nada, no empezaba Ya se dio usted mirá se me escucha bien, porque me decían que se escuchaba doble, después que no se escuchaba a ver que acomoda el micrófono ahora que paro el agua, si no se me escuchaba doble, después no se me escuchaba, no se que onda, claro, y a mi me empezó a quedar agua acá, despacito ¿saben qué? para que no se me escucha doble, me voy a tomar un buen mate bien pensado, yo me estoy tomando el quinto vaso de Farnet, gente, que raro ya el que no tiene team, o sea, según el comentario de Robert, fue el primer muchacho que peleó contra Jack Froncúpita, el que peleó con Kunglao, ah, vos decís, como se llama, Aherloy? ahí va, Aherloy, Aherloy es el muchacho que no tenía team, que suba un poquito dice Brenda, bueno, ¿no se ve el volumen de tu celular, Brenda, el que está abajo? ah, Aherloy no te metí, bueno, Brenda, de ahí tenés para, ahí tenés una tarea qué mal la estás pasando todo el tiempo de Brenda, no, para nada Brenda, todo bien, lo que pasa es que se me escucha así raro, tengo el micrófono de un auricular que no es, uff, qué auricular, pero bueno, ya para la próxima tendré los de siempre, por eso se escucha, se ve escuchar raro, bueno, yo no me escucho obviamente, pero se ve escuchar muy raro, vos me escuchas bien David? si, no? si, si, perfectamente, perfectamente, dale, bueno, arrancás querido? dará un segundo que dibujara justo una imagen acá, ah, dale, tranquilo, empiezo yo, a ver cómo estamos con esto, bueno, Júpiter que tiene a Raiden en este caso, de la X-Gamer Azuke, los dos se respetan, se mete en presión, porque con este teleport entra este Raiden para hacer daño feo, 312 de la nada, sigue metiendo presión, los dos se respetan, cubre muy bien este Raiden, castiga muy bien con ese starter, le mete toda la presión con ese, con ese 4 de, de Erron, sigue metiendo daño por chefeo, ojo que va entrando esa célula, el anti spam de Erron, que no le sirvió de mucho teleport fallido de este Raiden, ojo que se come ese Crash in Blow, para dejarlo en una posición muy peligrosa, claro que si, este Erron no está muerto, pero ojo, este Raiden tiene mucha vida, puede venir un comeback, pero no, no, impresionante de las gamers, me saco el sombrero, impresionante, a ver si mata, no mata, no mata, ojo que están los dos ahí eh, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, lo que acaba de ser Júpiter es, no sé, es para que haga un Keetality ese, mantiene la presión, bueno ahí arrancó entonces, este segundo round, buen tito para abajo ahora, cuidado que vamos a ignorar a los overheads, se cumple muy bien, tito para abajo, guarda bonito, mira que, bien, lo tiene aquí, presión continua con los diples, está muy bien ahora ya Júpiter, buena zapada por parte del amigo, de la Heimer, buen tito para abajo, buen tito para abajo ahora, ya encontré el gol, fue mi descontrol eh, fue la de la Chocsica, se metió atrás de la torre, serio? no, no, la gata esta es hermosa, la gata esta es hermosa, buen tito entonces ahora, es hora de Fatal para Júpiter eh, guarda, uuuh, mirá que bien zapado de la pata, un buen tito por dentro, veis ahora, golpe compartido, será de Fatal para Júpiter, que nunca dudan en usarlo y, guarda que donde lo conecte, ya buen pez del block, si señor, era muy bonito para que la primera oportunidad que iba a usar, muy buena ventaja tenía, a quien no se entiende, bueno en el video, ya te escucho perfectamente, si, muy bien, puede pasar, puede pasar David que tenemos un poquito de delay, puede ser, atrás para ellos, puede ser, puede ser, puede ser, este, la verdad que, muy bueno lo de Jack con Júpiter eh, si, si, la rompió, lo que acaba de hacer, impresionante, impresionante, la verdad, The Light Gamer, muy bueno, totalmente eh, Júpiter se supo resolver, tuvo paciencia, y ojo, que lo que pasó en el primer round, pico para, para Júpiter eh, la verdad, no me lo esperaba, es que ni siquiera The Light Gamer, habrá pensado que lo, fatal pero, nadie se esperaba, que el tipo, haga un compas, con un movimiento, después de irse fatal, ah, tremendo, tremendo, la verdad, que tremendo, voy a echar el teleguito acá, porque, se me, se me borraron, ahí está, ah, escuchen el stream, puede ser mi micrófono, obre el ojo eh, puede ser, arranca David, el primero es uno de ellos, no se escucha, el mío o el otro, ah, yo, yo me escucho con esto, desecable, yo veo lo que pasa, porque, ahora sí, ahora supongo que sí, está muy bien, bueno, bueno, ahora vamos a comenzar, bien ahora, me meto la presión, me meto la presión, me meto la presión, oh, me meto la derecha para abajo, la derecha para abajo, el segundo, no le diga desde el punto, a Jack con hundre, no le voy a dar, la derecha, el segundo, vamos a hacer un buen gran control, el segundo, me meto la derecha, el segundo, le hago un momento, el segundo, la presión, ahora, vamos, una de las manos, el segundo, ah, lo que pasó es una crítica, y peo de rach, esta, round para Jack con hundre, claro, que si haciendo las cosas, llevándose el round, muy cómodo, teniendo la ventaja, inclusive de los puntos, utilizando muy bien, ese teleport, mete presión de las gamers, pero no se come nada, este Raiden, tira proyectiles, que bien usado, ese teleport, para el antispam, de Erron, no se lo come, Raiden, proyectiles, proyectiles, se mantiene, con la distancia, utiliza muy bien, el espacio, Júpiter, le sigue sacando vida, con proyectiles, ojo, muy buen jugador, mete la presión, el amigo, The Last Gamer, este Raiden, que hace starters, y no se vende, claro, que si, te voy sacando, da poquito, está muy cómodo, muy cómodo, Júpiter, eh, ojo, ahí se come, ese adelante, creo que es un adelante 2, mete presión en la esquina, ojo, le va sacando vida, lo va a dejar, lo va a dejar, porque están quedando parejos, y está teniendo ventaja, incluyendo la ventaja del espacio, combo agrio, se escapa este Raiden, que, bien, pero, con ese salto, deja esto, para el tercer round. Bueno, muy bien, tercer round, entonces, ahora, se va a dejar, la exilita, por las chicas, ahora, este amigo, Jack, se arranca muy bien, pero, arranca la presencia de la Heimer, tiene que ver un teleport, lo va a manejar un poco, hasta que le rega a juegos, muy bien, es que otro, el forro, el forro, el forro, el forro, tremendo, se lo tomaba bien, ahora, si, le echó, por abajo, el forro, Powerhead, se lo vigió, la carne, donde vamos, h위, Hejis, para appointment, metabalon, para los Fan corre, esta es una de patas, como unan blossom, para ese mayor, dos A.S. ¡Solo para allá! ¡Prompo Júpiter! ¡Júpiter! ¡Qué rinde! Si puede ser que tenga un poquito de eco, ¿eh? A ver si puedo, si puedo mejorar esto. A ver si ahí se me escucha mejor. No, creo que no, ¿eh? Voy a bajar un poquito el audio a esto acá. Sí, sí, tengo eco, tengo eco. No sé por qué, ¿eh? Sigo sin... Sin saber por qué. A ver, un segundito. Esa es Eury. Ahora sí dice... Adri. ¿Sí? ¿Mejoró? ¿Mejoró? Parece que sí, a ver. O si querés probar con esta pelea. Estoy viendo de computador. Está muy bien. Buena presión. Gajando por parte de este remodel de la hora. Buen combo que me hicimos con D2. Me dejamos agotar el aire. Buen combo por parte de Júpiter. No me he sacado el agarre. No me he sacado el agarre del aludo de la Heimer. Me gusta mejor ahora que me muestran el aire a ver que no surge bien. Ahora sí, a ver si está en el barrio. Está muy bien. Mira que me encaja de vida, tiene Jack Fronjubic ahora con esta red de guarda que puede estar en la mañana muy bien El amigo de la Gamer, mira que con forward 4 juntos se pueden dar hueca las cosas eh Ya como lo lleva, lo lleva a mantraer, mira como lo trata porque sobre queda ahora Buen tiro por abajo, pero semi banda con hueca, esto se pone en match point Para Jack Fronjubic Si es que se queda muy cómodo el primer round Empieza con Projectiles, que bien que usa ese, lo demostró en todas las partidas Sigue metiendo presión, este derrón que puede hacerle un poco de daño Muy parejo los dos, mucho respeto Muy buen uso del espacio de este Raiden, tirando Projectiles logra meter daño Porque esto no le conviene a esta desventaja con puntos Júpiter que sabe utilizar ese teleport, lo vuelvo a repetir, lo van a escuchar muchas veces porque Este derrón que mete la presión para dejarlo en la esquina, este Raiden que no se deja Claro que no, ojo que esto puede ser un crashing, no decide hacer combo Decide hacer daño agrio en la esquina, no mantiene, le tira el ácido, no le esta sirviendo mucho Claro que si, te va a servir porque ahí le mete el crashing, dejaron la esquina No esta muerto este Raiden que logra meterle un D2 para dejar las cosas, casi parece que me parece que termina acá Claro que si, se termina acá con ese, no me acuerdo como se decía eso Tenia una frase muy rara, Superman hay que decirle No se, te acordás en el Mortal Kombat 2 cuando Tu juego La frase que decía Raiden era terrible, nada se le entendía todo Algo así era Te acordás que todo el mundo buscaba el significado y no significaba nada, después de años Un grito, era un grito que le salió al actor del personaje, nada más Lo vi en un video, hace muy poco lo vi yo, eh Hace muy poco lo vi, de que no, de que era una frase sin significado, que no tenia nada raro Claro, claro, si, si, es increíble la magia de este juego Bueno me parece que ya estamos 3 a 0, no? Si Si, si, 3 a 0 se fue esto Vamos con la segunda semifinal Vamos a ir con la otra entonces Que sería El otro clasificado es El amigo Gladiador que esta jugando versus No Si, Gladiador contra Zorojaki, verdad? Ehhh Claro, claro, si, si, si Gladiador contra Zorojaki A ver si sale el amigo Gladiador No Wellington seria Exactamente, Wellington Bueno, Gladiador y Wellington, a ver No, Wellington esta como, como es que se llama? Como Gladiador? Su Claro, Gladiador Y el otro seria? Zorojaki Ajá Donde esta Zorojaki? Donde esta Zorojaki? Ahí esta Muy bien Muy bien Perfecto Aceptando Aceptando Bueno, veo en la tarjeta de combate un Un Jansun por parte de Zorojaki, eh? Ah, estaría bueno ver un Jansun hoy, eh? Igual muy variados los personajes que usaron, eh? Muy variados, la verdad Y nada de personajes comunes, muy variados, si, no, no, no hubo Scorpions, no hubo Sub-Zeros, no hubo Joker Con este FK en vivo? Claro que si Ahora si Y bueno, el que arranquen los madrazos entonces entre estos muchachos Jacky Briggs Jacky Briggs Kronika's Keys Bueno, Wellington que se viene con su Jade, eh? Zorojaki usando... Me gustaría pensar que su main está... Eh? No, perdón, Jacky Si, si Bueno, nada de presentaciones directamente a las trompas Jugadores Entra muy bien esa Jade Mete presión Cancela Sigue metiendo patadas sombras Mete presión Ahora es el turno de esta Jacky Le cancela Impresionante como le mete ese Crashy Lo tiene en la esquina, ojo Que esta Jacky hace mucho daño con ese espejito azul Le mete toda la presión Quiere dejar las cosas casi igual Ahora ya está muy parejo de... Está Jacky metiendo un combo Y haciendo daño feo La deja en zona de fatal Ojo, ya se recupera muy rápido esta Jacky Le hace un agarre No hay nada que hacer Nada que hacer O puede que sí Claro que sí Lo va a hacer porque... Que se recupera el amigo Wellington Tremendo, tremendo Si no... Terribles jugadores son Ahora es el objetivo de nivel. La verdad es que te voy a show el lupet. Muy bueno, acá hay que poner ese... Back forward 2. Metiendo la presión continua. Buena danza aérea para continuar el combo. Tengo que castigar ahora. Acá con la batada, danza aérea, cuidado con esto, cualquier trabajo. Muy bien. Ahora se bajan todo el level. Se gana las dos barras, pero... Muy buen daño. Con el damage de ese juego azul. En la selección ahora amplifica la danza aérea muy bien. Gana aérea tu bebé el amigo Zolo Haki. Cuidado. La presión continua hacia Jay. Muy buen agarre por parte del radiador de Ariel Wellington. Pero gana aérea tu bebé el nuevo Zolo Haki. Se pone ronda por ronda, Diego. Claro que sí. Terrible level de los muchachos. No se puede decir quién va... Resuelve esta Jade con un abajo 1. Sigue metiendo la presión, sigue sacando daño. Claro que sí, mete presión en la esquina. Va a aprovechar la ventaja. Se puede decir que sí, porque lo único que puede hacer Jack es defenderse, pero no. La hermosa entrada a este combo feo con el jueguito azul. Mira, casi la mitad de la vida en pocos segundos. Jade que sigue metiendo daño. Teniendo una ventaja. Muy buen jugador. El gladiador con esa Jade. Ojo que se lo puede llevar y se lo termina llevando. Muy, muy cómodo el amigo Wellington. Sí. Muy bien con esa Jade. Junto para el amigo Wellington entonces. Sí. Lo impresionante es cómo se quitan vida de la nada estos... Opa. A ver. Ahora sí. Muy bien. La verdad que sí. Cómo de repente va ganando uno, después va agarrando el otro. Es increíble cómo se dan vuelta al momento del otro, eh. No, no. Al toque se dan, pero... Totalmente, eh. Sí. Felicitarlos a los chicos de nuevo por la puntualidad. Mirá. Un Miron. Mirá. Claro que sí. Bueno. Ah, no. Estoy viendo comentarios viejos. Qué boludo. Acabo de ver por parte de Wellington una Jade. No, no muy sonera, eh. La verdad que está muy, muy bueno eso. Bueno, arranca entonces esto. La persona arranca por parte de la Miro Solo Hockey ahora. Mirá cómo le esquiva bien el bastión. Un salto. Tendría que metá la presión. Quiere castigar Solo Hockey, no entra, mirá qué bien ahora. El verdad que es perfect lo que es la última patada, pero no lo usa, eh. Guarda, eh. Guárdala. Buena distancia. Tendría que un agarre, se soltaba muy bien Solo Hockey. Lo conecta a disparar Hacking Blow y la revuelve las tripas. muy bien resuelve solo Haki con esa patada para llevarse el round un gladiador que está un poquito nervioso me parece al aire logran emparejar la vida no le vas a meter ese crash intenta agarrarla no me agarre que tengo level y lo castiga desde el aire es un doble castigo ojo que esta ley está metiendo presión ahí se quiere recuperar de este amigo solo Haki que en cuestión de segundos se empareja las cosas y para cualquiera ojo que ya tiene la ventaja solo de nuevo lo tiene en la esquina mucho cuidado porque lo está chipeando demasiado esto no está muerto para dejar las cosas creo que matan si exactamente mata y deja esto uno a uno tremendo combate tremendo combate por parte de mi amigo Wellington y esto está castiga ahora estaba rota por otro lado guarda que es en el Evo y amplifica la danza aéreo y castiga con patada de nitro amplificada se apretan muy bien, no estaba crashing low, no entraba pueden agarrar por parte de mi amigo solo Haki buen uso de las barras eh, el Evo y se levanta con el Waco, ojo entra la crashing, no entraba, porque entry vamos bien, y se levantaba con weiter de la esquina principalmente entra el otro, guarda porlas esquina que está muy bueno agarrar por parte de este amigo Wellington para arriba no entra, chyba se levantaba con強il, entra muy bien Y no entraba el crashing, no entraba el crashing Cumplifica la danza de aire muy bien Muy bien conectando un buen antiaéreo ahora Uy le cancelan la patada limpio Cumplifica la danza de aire, no entraba el crashing Si señor castigo, daba un chul crashing bro Uy, justo breakeo Justo breakeaba Se lo va a llevar eh Y esto va a ser Para el amigo, solo hacky que se pone uno a uno Oh joder, por dios Que épico lo que acabamos de ver Épico Muy bien solo hacky Mirá vos, terrible jugador O sea, a ver, por... Si no rompía lo iba a dejar En una posición muy incómoda Lo iba a quitar Pero se la termina llevando, bueno A ver, es entendible romper el combo En estas alturas es normal Pero inclusive lo estoy viendo ahora Recientemente Épico Tendremos que hacer David Momentos épicos De los torneos Así de cualquier evento que sea Sí, sí, sí Hay que clipear Sí, hay que clipear Los mejores momentos Así hacemos un... Un videito ahí de... De los mejores momentos de... De torneo, eh Oh, terrible La verdad lo que acaba de pasar Epic Una felicitación a este muchacho Zero Haki Perdón, a... A Wellington, ¿no? El que lo ganó El que lo ganó fue solo Haki ¿Verdad? Uno a uno ahora Uno a uno, ten razón A ver... A ver... No lo sé Bueno, muy bien Se fue Forcing Dele el amigo Wellington Ahora Con un backdoor que no entraba Un poquito por abajo Va a venir aquí ante dos Va con pelo Muy bueno Backdoor se va a dar para entrar Entra aquí ahora Un buen golpe por abajo Danza ahí Le da a los bastones El bravo Mirá que rueda Va con el pelo Cancela muy bien Le mueve el pelo en el cobote Y mirá con ese grito por abajo Se pone el round Muy sólido Para el amigo Wellington Claro que sí Se lo lleva muy cómodo Vamos a ver si puede mantener Esa presión que estaba manteniendo Así está Jade De parte del amigo Zoro Haki Si puede Puede Y está mostrando que sí Porque ya le sacó la mitad De la vida Lo está chichando Lo está forzando Claro que sí Te estoy metiendo presión No se come ninguna Ojo Que cómodo para uno Cómodo para hoy Pero Zoro Haki está demostrando Que no se quiere comer ninguna Se come este agarre Esta vez De suerte esta Sildel Vamos a ver si Wellington Puede remontar esta 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 round Perdón Delito por abajo Muy bien Estilizado el espacio Se come el Crashing Blow Zoro Haki Se va a comer Daño agrio Claro que sí 32 Para dejar las cosas Casi igual Sigue manteniendo la presión Perdón Sigue manteniendo la ventaja Zoro Haki Ahora Está prácticamente igual Ojo Con este Crashing Blow Que puede cambiar las cosas Claro que sí Porque Klatyator O sea Wellington No está muerto Ojo Con un simple chipeo Puede No Con un starter Muy buena pelea La verdad Esta pelea Que puede ser la más Épico lo que están haciendo estos chicos Dos a uno Dos a uno De parte de Wellington Perfecto Que está con el Con la tarjetita del gladiador Dos a uno entonces ventaja para el amigo Wellington Por ahora Con este Cinder totalmente rota Vamos a ver Que va a hacer el amigo Zoro Haki Eh Bueno volvió Dan Moreno Vuelve Dan Moreno Por dios Terribles players Los que no tengan equipo Los players que juegan Por favor Háblenme Seis Olvado Si veel ,... Bueno, después dees Ve la pelea Dale! Después de esta pelea sé una violencia importante No voy a Seis Protox Con No voy a botar No voy a botar Learning Ahora Uu'll De stink Si, que horrible el eula Claro que si, bueno, esta Jackie que está bastante sólida Ahora si, se come ese, se come un agarre, va a meter presión, si obviamente, muy mal usado el flablet, perdón, mal usado el flablet, no muy mal, mete presión esta Jackie, ojo que está así, muy bien, desde arriba, desde abajo, sigue haciendo daño para dejarlo en zona de fatal, ahí está Jackie que quiere usar el espacio y el salto y lo usa muy bien, ojo, no pudo aprovechar el fatal, tampoco ahora, sigue metiendo presión, ojo, tiene una entrada y entra ese fatal, no, no entra ese fatal, quiere entrar un agarre, se come el daño, no utiliza el fatal, pero se lleva el round muy bien utilizado. Match point para Wellington, eh. Match point para Wellington, entonces. Ahí está metiendo la presión con esta Cindy. Texto de la canción Arranca bien ahora, se les lleva la esquina con ese pelo, quiere meter presión, intentaba un agarre, no entraba. Cuidado, buen micro salto con piña en la pera. Entra muy bien ahora sin ver, y la colma entra muy bien con los cuchazos. Ojo, quiere meter la presión, le va a dar el chip gamma. ¿Qué tal 2? Play Carbon, le va a dejar el Zora Critica. Ojo con esto. Señora que pico por arriba, el grito ahí. 3 a 1 Wellington, que con Fatality de vuelta se lo lleva, eh. Cuando tiró del cable le aparece Zorojaki, eh. Tiró del cable Zorojaki, pero la Fatality se va a ver igual, así que... Muy buen nivel de estos muchos. Pinche Fatal no se activó, dice el amigo Zorojaki. Muy buen nivel igual amigo, eh. Muy, muy, muy buen nivel. Zorojaki, la verdad, eh, admiración, respeto. Me gustaría tener el nivel que tenés vos, hermano. Totalmente, eh. Muy, muy roto, eh. Muchas gracias por participar. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces ahora... A la final. Si señor, la gran final, eh. Exactamente. Exactamente. Wellington versus Júpiter. Efectivamente, eh. Bueno, vamos a dar unos anuncios, David, si me lo permitís. Por supuesto. Claro, sí. Bueno, gente, se ve en el Toasty 4. En el canal del Blood Alliance van a ser jugadores de Latam. ¿Sí? Muy buenos niveles, ojo. Y, eh, voy a dar una... El Toasty 5. Obviamente todavía no está... No está organizado, pero recibí la confianza. Va a ser... Eh... Un Top 32. Y, ¿por qué la razón del Top 32? Porque va a ser... Es posible una PS5 o 500 dólares de... Es decir, eh... Así que, el Toasty 5 va a ser un evento... Un primer bastante conocido. Que me dieron el OK. Me van a hacer un... Como les puedo explicar. Una promoción del torneo. Así que el Top 5 va a ser... El Top 32. Con jugadores de todos lados. Obviamente todos pueden participar. Eh... Estaría bueno que estén muchos equipos, pero así es. Un Toasty 5 muy fuerte con un... A eliminación directa como siempre. ¿Sí? Bueno, les aviso porque me acaban de confirmar. Llega el viernes. David, vamos a ir hablando sobre el torneo. ¿Sí? Se viene... El Toasty 5 va a ser el torneo más roto que podemos... Desde... Desde Servicios Bosch, obviamente. Así que, nada. Ya para que vayan sabiendo... Vayan... Player... Muy bien. Que el torneo va a estar roto. Totalmente, eh. Lo tenía para invitar ahí a la edad y se metió en Versus el amigo. Eh. Alguien que le avise que tiene que jugar. Que salga del Versus. Este... Y bueno, va a estar rotísimo entonces el... El... El Toasty 5. Lo que es el... El Toasty 5 va a estar rotísimo. Sí, sí, sí. Totalmente, eh. Lo que tiene que ver seguramente no se puede hacer en un día solo si es Top 32. No, 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 no. Va a ser... O de lo contrario... De lo contrario podría ser... Este... Porque obviamente el tendente de dos jugadores son un montón. Eh... Se va a hacer ocho jugadores cada evento, digamos. Bien. Van a ser cuatro eventos de los cuales tienen que quedar... Eh... Va a ser largo, va a ser un mes. Pero obviamente el premio es muy importante. Sí, sí, efectivamente. El premio es muy, muy grande, ¿no? Claro. Es decir... A ver, no te digo uff, que grande, pero bueno. Está... Está bueno competir por ese premio. Bueno. Así que... Ahí me meto en modo docente. Bueno, se aceptan donaciones una Play 5 para seguir con el canal de ATR web, ¿eh? Claro que sí. No, igual estoy pensando hacerlo en... En dos canales como mínimo o en tres canales. Sí, sí, sí. Efectivamente. Para que podamos todos tener participación. Y lo que estaría bueno de repente, sí, sería que... Este... Bueno. Son, por ejemplo, cuatro eventos. Los primeros. Hacerlo en cuatro canales diferentes. Va a estar el canal de Robert. Seguramente que volvía en estos días. Al canal de Robert, por favor. Cuando Robert me diga, loco, tengo internet. Claro. Va a estar también el canal de Seury, seguramente. Va a estar el mío. Este... Lo que estaría bueno es... Intercalar. Por ejemplo. Podríamos hacer... En el primer evento, sí. En el canal de Seury. Bueno. Que lo... Que lo castee en Seury Rover. Poner... Este... Hacerlo así. A su vez que los casters que pongan en los canales, también tengan... Eh... La posibilidad de castear en otro. Sí. Que lo podamos hacer, este... Ya que hay tan buena onda entre... Entre todos. Sí. Estaría bueno... Claro. Que... No. A ver. También una cosa a explicar es que... Eh... Acá cuando nosotros competimos entre equipos, acá no hay nada importante. Aquí está. Se juega por... Por mantener vivo de juego. Por el... Pero en el torneo del Toasty 5 quiero que se maten. No. Si. Olvídate. Que se den con todo. Ya está Robert, dice... El combater amigo Adri ahí. Dice que ya... Ah. Ya ha vuelto el hermano Robert. Claro que sí. Bueno. Al final entonces este FT3... Jack Pupit va a ganar su amigo Wellington. No sé de qué... De qué grupo ese... O sea, de qué team es el amigo Wellington. ¿No son tan mismo estos? No sabré decirte. A ver que... Que nos confirma... Que es el amigo Wellington. Lo confirma ahí que es el grupo de los contactos. A ver de qué team es el amigo Wellington. Que buena. Que buena patada ahí. Tremendo. Que buena patada ahí. Ojo que eso es el que tiene de buena presión. Este Jack Pupita. Pones a Jade. Uy. Ahora si no me hacen nada de los rayos. Dice. Me pongo Violeta. Me falta el aire. Mira que bien. Se puso justito. Delein. La patada ahí. Le tira el Fatal. Flow en la cara. No sé si matará a este. Pero si no mata lo va a dejar crítico. A ver. Lo va a dejar un poquito. Lo deja incómodo. Pero no lo mata. No lo mata. Lo deja muy complicado. Cuidado. Uy. No tiró el Fatal. Sí señor. Patada por abajo. Y esto está. Uy. FANTOM TEAM. Me dice. No lo conozco. Con un poco de lag. El proyectil es muy bien utilizado. El teleport de Raiden. Ya está teniendo la ventaja este Júpiter. Claro que sí. Con ese Command Grab. Ojo. Se queda en la esquina. Mete presión. Le sigue quitando vida a este Raiden. Ojo que sí. Se intenta meter presión esta Jade. No puede. Ahora sí puede meterle un pequeño combo. No le vas a meter ese. Ese Crash en este Raiden. Que es muy despierto. Usa el espacio. Se aleja. Tira proyectiles. Muy peligroso este amigo Júpiter. Que se lo está llevando muy cómodo. Corre. Hace hacerle daño. Ojo. Cuidado. Se equivoca. Mete presión Jade. Está bastante mal de vida. Tiene mucha ventaja. No le conviene mantenerlo lejos. Se aleja. Quiere usarlo. Y lo termina castigando con ese. Gente. Esto está 1 a 0. Para Júpiter. Muy. Muy cómodo. Lagazo. Totalmente. Tremendo. Lo de Jacky from Júpiter. Lo de Jacky from Júpiter. La verdad que tiene muy buenos niveles. Siempre que lo veo en los torneos ahí. Queda. Queda en los primeros lugares. Siempre fue. Top 10. Siempre estaba en el Top 10. ¿No? De los torneos de. Del Play. ¿Viste? Claro. Claro. También decirle a los chicos que salen campeón de los torneos. Que. Que vinimos siendo hasta ahora. Ya están. Anotados para que participen. Ojo. Los campeones no los vamos a dejar. Eh. Así que para el Toasty 5. El campeón de hoy. Ya. Ya puede estar. Pensando en. En. Pelear por ese premio. Como esto estamos 1 a 0. David. Si no. Si esto recién empieza. Dale querido. Bueno. Intenta. Está Jade. Metiendo presión. Este Raiden. Que utiliza muy bien el teleport. Haciendo daño con un agarre. Para tener la ventaja. Intenta Jade. No puede. Este Raiden. Que te castiga todo. Utiliza muy bien el teleport. Ojo. Que esta le sacó casi la mitad de la vida. Y le va a sacar la mitad de la vida. Teniendo ventajas. Projectiles. Se respetan mucho los dos. Intenta. Meter un combo. Pero no. Nada. Nada. Para hacer. Para esta Jade. Que esta castigando con un agarre. Pero esta en. Tira proyectiles. Muchisima desventaja. Se lo esta por llevar este Raiden. Metiendo la presión. Toda la ventaja. De vida. Que se puede dar. Que se puede dar. En el primer Raiden. Un Raiden. Un Raiden muy sólido. Para el Nego. Ya. Con el Cúpiter. Rampa ahí. Con todo el Evo. Guarda. Mira como toma buena distancia. Con la ventaja. Se ponen el barrio. Se ponen el barrio. Hasta Jade. No mataba el aire. Mira como entra muy bien. Ahora con la ventaja. Con la ventaja. Ojo. Se ponen volviendo muy bien. Mira que buen uso del barrio. Le hace ahora. Entra bien. Bajando. Con la ventaja. Ahí va con la ventaja. Se ponen que chica muy bien. El amigo Jack. Buen uso de las barras. Buen uso del interactivo. Se nos lleva por parte de. Ahora Jade. El amigo Wellington. Queremos estar precisamente vivo hasta el Jade. Carrera. Patada de Niko. Patada por abajo. Esto está ronda por ronda. Este está. Se está despertando el amigo Wellington. Así es. Para dejar el round. Eh. La pelea uno por uno. Se ve la ronda fin. Un holograma. Se defiende muy bien. Castilla. Un abajo. Uno. Tira proyectiles. se acerca a esta Jade con ese holograma vuelve a estar en desventaja ojo que es muy peligroso Júpiter sigue haciendo daño logra hacer entrar ese pequeño combo para hacerle daño, dejarlo en la esquina le sigue metiendo la presión pero este Raiden que sigue haciendo daño a grandes razones, mucho cuidado se defiende muy bien un agarre para dejarlo en la esquina a ver si puede salir esta Jade claro que si se va resolviendo quiere dejar las cosas iguales ya están las cosas iguales, muy cerca de la zona ahora el amigo Wellington que está bastante complicado con la vida pero en zona de Fatal nada cerrado, mucho cuidado agarre y no logra teleport ojo que tiene mucha desventaja Wellington vamos no, no, Fatal corre hacia adelante y se vende se vende y es castigado para llevarla 2 a 0 para Júpiter ojo, muy, muy buen el de Júpiter totalmente muy buen level del Júpiter esta gran final que estamos viendo ya tiene 2 puntos a favor este amigo pelea de norteños ahí pelea de los players de Brasil está tremendo de la final muy buen level estos muchachos de Brasil vamos a ver ahora bueno Wellington sigue manteniendo a Jade sigue manteniendo Raiden a Júpiter esta que puede ser la última o puede ser la gran redención del amigo Wellington bueno arrancas David? muy bien arrancamos entonces viene la presión de la primera golpe es el que se conecta por la parte del amigo Jack con Júpiter con Júpiter toneta muy bien toneta de bajos buen agarro por parte del aliador mi amigo Wellington con la danza de oro para castigar su teleport pero le doy un par de acallitos uyy toneta de bajos otra vez le voy a usar el party que no podía pero se estaba aquí en ahora mirá que el buen uso del Pohman patada y esto con esa total son 10 de vida se pone match no lo puede detener Wellington lo tiene en la esquina ahora es alto intenta entrarle ese raiden recibe presión sigue en la esquina defiende muy bien ojo que está haciendo mucho daño mucha presión este raiden que sabe utilizar el espacio lo aleja y les vuelve a tener la ventaja vamos a ver si el amigo Wellington lo puede alcanzar sigue metiendo presión los dos al mismo tiempo que se castigan no le puede hacer daño desde lejos este raiden se acerca a Jade sigue haciendo daño Júpiter claro claro que si de a poquito y le lee muy bien esta cabida y está complicado el amigo Wellington mucho cuidado y se lo termina llevando Júpiter muy sólido de vida en los dos felicitaciones campeón ya tenemos al campeón del Toasty 3 impresionante impresionante del level de estos muchachos totalmente eh totalmente entonces muy buen nivel un segundito que voy a actualizar acá bueno muy buen nivel entonces el de estos el de estos muchachos la verdad que está estuvo muy muy bueno esto porque se vio buen nivel se vio variedad de personajes se vio este se vio de todo se vio de todo muy bien por parte de esta de esta gente de Brasil que fue quien como es quien cerró de esta manera esta final acá entre el amigo Wellington y Jarvan Júpiter muy bien Wellington del